Hola como están, mi nombre es Fran Arby Zanabria, hoy continuaremos con este capítulo del curso medio de GNU Linus utilizando Debian, hoy vamos a ver el tema de los logs, vamos a ver el servicio de rsyslog, algo muy sencillo, no vamos a profundizar mucho sobre ese servicio ya que es completo y muy complejo y vamos a ver un poco el tema también del log rotate, bueno además de eso pues el directorio varlog que ya lo hemos mencionado tanto en el curso anterior como en este curso de los logs del sistema que se guardan allí, rsyslog como les decía esto es un servicio muy complejo y muy completo en cuanto a la generación de logs del sistema, el puede generar logs de servicios, puede generar logs por nombre de programas, puede generar logs por reglas estipuladas por mi, puede generar logs por lo que yo quiera, listo, si queremos más información podemos visitar la página de ellos que es rsyslog.com allí vamos a encontrar manuales, tutoriales, guías, recursos, etc. rsyslog está en la capacidad de manejar más de un millón de mensajes por segundo en un sistema local de múltiples servicios o de reglas creadas por el usuario, vamos a ver con un millón de mensajes por segundo son hartos, normalmente un servidor estándar de alto tráfico por ejemplo un servidor web apache con un tráfico alrededor de 100.000 visitas por segundo, estamos hablando de alrededor de unos 300.000 logs más o menos que están generando, si no es más, 300.000, 500.000 logs por segundo que están generando, pero este millón de mensajes por segundo es limitado por la versión, la última versión de rsyslog está en la capacidad obviamente de manejar más mensajes o más logs por segundo, listo. Bueno, si nosotros venimos de syslog.demon, versiones anteriores a devian 7, vamos a encontrar reciprocidad con rsyslog, o sea, que rsyslog va a poder interpretar los mensajes o la estructura de syslog.demon, pero a diferencia del syslog.demon no está en la capacidad de leer la configuración de rsyslog. listo, ahí encontramos los directorios de configuración, tenemos el rsyslog.com general y los directorios por cada uno de los servicios o de los archivos que yo desee, se recomienda que yo coloque dentro de este directorio rsyslog.de mis archivos de configuración propios, no modificar directamente el rsyslog.com. rsyslog es compatible con diferentes tipos de configuración, además de ello, entiende por comentarios las líneas que comiencen con un numeral o estén dentro de un slash, asterisco y cierre ese slash, asterisco y asterisco. Para los que han programado en C, o los que han hecho algún tipo de lengua de programación, se les habrá muy conocido estos caracteres de comentarios. Bueno, lo que les mencionaba, vamos a manejar dos tipos de logs, el sencillo, que es syslogdemon, este es el más sencillo, muy útil para casos de uso sencillo, es el que más se utiliza hoy en día en la parte de administración de redes, porque como les indicaba, es sencillo de administrar. El Rainer Script, esta es la mejor opción para implementar, ya que soporta características avanzadas de crear reglamentos, estructuras complejas de programación. Acá ya podemos empezar a utilizar, por ejemplo, si sabemos programar en Bash, ya podemos empezar a utilizar ciertas estructuras programables que digamos, que necesito que por favor, cada vez que se ejecuta el programa LibreOffice, me genere un log, pero por cada tipo de opción que tiene LibreOffice, que es X, me genere otro log, etc. Entonces, ahí estamos tomando en cuenta también los programas y las estructuras complejas que mencionaba. Bueno, como les mencionaba, syslogdemon, que es proveniente de syslog, que hace la estructura, es lo más simple de utilizar para nuestros servicios. Un ejemplo simple es, por ejemplo, todo lo que tenemos de la estructura mail, que empieza por info, se guarda en mail.log, y todo lo que termine con error, mail.error, me lo envía a un servidor. ¿Listo? Lo anterior, y bueno, como les había explicado. Además de eso, tenemos unas reglas locales, o reglas para el usuario, que van desde el local 0 hasta el local 7. ¿Listo? A eso se le llaman los recursos, los diferentes recursos que existen. Entonces, tenemos los recursos de mayor importancia, teniendo menores valores, a menor importancia teniendo mayores valores. ¿Listo? Tenemos el de mayor importancia, que es el 0, que es el kernel. Entonces, todo lo que empieza por kernel, estos son mensajes de kernel, los de usuario, los de user, son mensajes de nivel de usuario, los de mail, sistema de correo, los de demonio, demon, son demonios del sistema, los outs, seguridad de utilización, de syslog, pues son mensajes generados internamente por el syslog, el 6 de impresión, el 7 de noticias, subsistema de noticias sobre la red, el sistema de un CSP, demonio del reloj, autorización de seguridad y autorización, lo mismo, demonio del FTP, subsistema del NTP, el del registro, alerta sobre el registro, el del reloj, y los separados, que son los de nosotros, o los local 0 hasta local 7, que van desde el recurso 16 hasta el recurso 23. Y tienen unos diferentes niveles de severidad. Dichos niveles de severidad son, primero es emergencia o panic, el sistema está inutilizable, o sea, es un nivel de importancia alto. Tenemos el alerta, se debe actuar inmediatamente, el crítico, el error, el warning, el notice, el info y el debug. Normalmente, nosotros siempre colocamos a nivel debug, o nivel de depuración, ya que puedes, aunque generes gran cantidad de registro, en cuanto a auditorías, en cuanto a verificación de posibles errores, es mucho más fácil de identificarlo. Y para poder calcular la forma de una prioridad, se multiplica el recurso 0 por 8, más la severidad que se tenga. Entonces tenemos un ejemplo como el kernel, que el kernel tiene un nivel de seguridad, de nivel de recurso 0, 0 por 8 da 0, más, normalmente los mensajes generados por el kernel son de emergencia, por ejemplo, que no arranca el sistema, entonces tenemos un valor de 0, entonces tenemos un nivel de prioridad de 0. Por ejemplo, kernel genera un error, pero ese error es un error de disco, por lo que arrancó el sistema, entonces ese es un error crítico, un nivel 3, un error, etc. Bueno, el Rainer Script, el que les mencionaba, que es un lenguaje de programación de RSSLog, y es recomendable utilizar cuando poseemos mayores conocimientos sobre este, es el lenguaje que se asemeja al lenguaje utilizado en la creación de ScriptBash, o SH, o lo que decíamos. El lenguaje soporta expresiones complejas arbitrarias, todos los operadores habituales son compatibles, la precedencia de las operaciones es la siguiente, tenemos expresiones entre paréntesis, tenemos la expresión no, tenemos lo mismo que los módulos, como en C, tenemos el más, menos y el ampersand, concatenación de cadenas, tenemos los valores convincentes, que es igual, que no es igual, menor mayor, menor mayor, menor igual, mayor igual, etc. y IO, tenemos las expresiones que nosotros podemos utilizar, ahí tenemos un ejemplo, en donde el siguiente ejemplo fusiona las funciones de RSSLog para obtener información sobre cierto programa, que en esta ocasión será el Network Manager, entonces estamos mirando que estamos utilizando una condición que es el programa, se llama Network Manager, o el programa empieza con nm, entonces todo lo que empiece con estas características, vamos a enviarlo al un archivo que se llama var.log.networkmanager, listo, continuamos. LogRotate, la función de LogRotate principalmente es evitar que los archivos log superen cierto tamaño, o superen cierto tiempo de estarse llenando, porque se hace esto, es con la finalidad de que dichos logs no se vuelvan inmanejables, hay logs que pueden llegar a pesar 10 GB, 8 GB, 20 GB, 30 GB, obviamente eso para buscar cierta información dentro de ese log se vuelve algo complejo, hay que utilizar más filtros, hay que utilizar más, bueno, mucho más información y se va a demorar mucho más, LogRotate cumple esta función, evitar que los logs o los archivos logs superen cierto tamaño o superen cierto tiempo, listo, LogRotate puede enviar por mails, puede, bueno, tiene una gran cantidad de herramientas que vamos a ver más adelante, lo mismo que ResysLog, LogRotate se ejecuta de forma diaria, semanal, mensual o anual, según sean mis necesidades, según sea como yo los configure, a través de un Chrome Job que esté listado para su respectiva función. Bueno, se podrá planificar de forma diaria como les indicaba, normalmente el Rotate corre diariamente con un trabajo de Chrome Tab, para ejecutar cierto cierto LogRotate a un archivo de configuración, a un log en específico, utilizamos LogRotate-F para Force, para que esto me genere la rotación de los logs de forma manual, listo. Bueno, el archivo de configuración de LogRotate lo encontramos en LogRotate.com dentro de etc, sus archivos por servicio o por log que yo genere los guardo en LogRotate.de, normalmente como les indicaba o como les han dado cuenta, todos los logs del sistema se presenta en el directorio barlog. Y algunas de las opciones que se puedan incluir entre el archivo de LogRotate son las siguientes. Estas opciones pueden ser generales, o sea, en una configuración global, o específicas para cada uno de los logs. Podemos indicarles que las antiguas versiones de LogRotate lo comprima, que se crea una copia exacta del log, ideal para cuando nosotros mantenemos siendo auditorías, ya que es posible que el log efectivamente esto sea consultado por otro servicio o por otra herramienta. Y lo importante es no afectar directamente el log original, sino la copia de este log. Se guarda cada mes, en el semanal, por falta el year. Tenemos el post-rotate y el end script, todo lo que se encuentre dentro de estas dos etiquetas se va a ejecutar, es un comando, o es un script que yo haya estipulado para que se ejecute. El Rotate, cantidad de antiguas de versiones que se mantienen antes de ser eliminadas, digamos, ahí podemos colocar Rotate 5, Rotate 4, Rotate 2, Rotate 3, etc. Entonces se va a mantener solamente dos versiones de Log, lo mismo, según mis necesidades, así mismo lo mantengo. El tamaño, definidos por megabytes y kilobytes, debemos de definirle siempre que cree el archivo. ¿Por qué? Porque él automáticamente renombra el archivo del log antiguo y deja un archivo vacío, o sea, no me crea nada, entonces toca indicarle que por favor cree el archivo nuevo. Listo, ahora sí vamos a empezar a trabajar, vamos a realizar dos actividades, una vamos a generar un log sencillo, y la otra, vamos a tener esto, a configurar el log Rotate como tal. ¿Listo? Bueno. Empecemos por acá, yo acá he comentado ya al servidor, bueno, al pseudo servidor, tenemos una máquina virtual. actual, bueno, entonces, verifiquemos que efectivamente, se encuentran los archivos de configuración dentro de ETC. Aquí hay un archivo llamado rsyslog, vemos que tenemos el rsyslog.conf y el rsyslog.d, vamos a ingresar un momentico al rsyslog.conf, vamos a verificarlo. Vamos a ver las reglas generales que tiene de forma predeterminada el creados. Vamos a abrirlo, a hacer un list. Entonces, encontramos los módulos que él carga, los diferentes módulos, dependiendo del servicio, ya sea UDP o UTCP. Tenemos unas directivas globales, que son cómo se crean los logs, con qué permiso se crean los logs. Y tenemos las reglas, que acá se utiliza el facility, que son, esto ya es heredado directamente del syslog.demon. ¿Listo? Bueno. Pues acá encontramos unas reglas como el de mail, que todo lo que empieza por LPR, que es de impresión, me lo guarda en este log. Que todo lo que sea esto de user, me lo guarda en este log. Pero acá vemos que el mail tiene unos filtros. Entonces, además de que se está guardando acá todo, también se guarda dentro de este info, dentro de este warning, y dentro de este bar. ¿Listo? Normalmente esto evita que se guarden directamente. Toca quitarle esa linecita. Vamos a encontrar por acá, bueno, el de emergencia, demonios, etc. No es muy complicado. Como ustedes se dan cuenta, no es nada complejo. Ahora vamos a ingresar al directorio de syslog. Vamos a ver qué logs tenemos ahí. No tenemos ninguno al parecer. No tenemos ninguno creado. ¿Listo? El servicio como tal de syslog es syslog normal. Lo podemos reiniciar de esta manera, sin ningún tipo de problema. Vamos a ver que efectivamente tenemos un hecho de configuración del log rotate. Log rotate.conf. Entonces acá encontramos el archivo general de configuración. Pero a diferencia del syslog dentro del demon, dentro del directorio, sí encontramos archivos como tal. Por ejemplo, el de apt lo tenemos ahí. Vemos que me está generando dentro de este archivo log. O sea, dentro de este archivo log no. Este archivo log no. De esto coge este archivo log como tal. Lo rota hasta 12 veces. O sea, que tiene antigüedad de 12. Y lo realiza de forma mensual. O sea que el log me lo está guardando cada... Digamos que genero el log ahorita. Hoy estamos a septiembre. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Me voy a guardar el log generado hoy hasta el 14 de septiembre del próximo año. ¿Listo? Y dice que lo comprima. Que no esto mantenga la notificación en vacío, etc. Lo mismo que el historial. Etcétera, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver efectivamente cómo funciona esto. Vamos a generar una regla muy sencilla. Vamos a generar... Recordemos que los logs del usuario empiezan con el local 0 hasta el local 7. Vamos a empezar a utilizarlos. Cada servicio... Ojo. Cada servicio de Linux. Llámese HTTP. Llámese Samba. Llámese COPS. Llámese NTP. Todos sus servicios contienen configuraciones de log. Entonces dentro de archivos de configuración se pueden definir dichas reglas. ¿Vale? De estos servicios. Vamos a hacer esto. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar lo que les dije. Que no recomendaba. Vamos a utilizar directamente el archivo de configuración de rsyslog.conf. Vamos. Nos vamos a ir hasta el final. Y vamos a indicarle que todo lo que sea local 0. No. Colóqueme local 1. Asterisco. Me lo va a guardar dentro de var. Log. My log. Colóquemele my log. Error. Pero que todo lo que también sea local 1. Error. Me lo guarde en. Var. Log. My log. Error. .loc. 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 También todo lo que sea local 1. .info. Me los guarda. Dentro de info.loc. Entonces. Acá tenemos la regla global. Que todo me lo guarde acá. Que esto. Local 1. Error. Me lo guarde en esta. Y este en este. Listo. Vamos a guardarlo. Vamos a verificar que dentro del archivo. Dentro del directorio log. No hay ninguno que diga my log. Vemos que efectivamente no hay nada que se haga referencia a my log. Cierto. Vamos a ahora sí a reiniciar nuevamente el servicio de rsyslog. Para que ustedes se den cuenta que efectivamente lo está creando. Acá es así. Y vemos que lo tenemos. My log. Error. My log. Info. Y. My log. Si verificamos ese archivo. Vamos a dirigirnos a esa carpeta. Si verificamos esos archivos. Los archivos. No tienen nada por el momento. Si. Si. Error. No tienen absolutamente nada. En ese momento. Yo he creado mi log. Y que pasa. El log. Ya puede estar guardando entre esos archivos. Pero no lo tengo rotando. De esta manera. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver acá un segundo. Vamos a. A generar un log. Listo. Como generamos un log local. Un log de forma manual. Con el comando. Logger. Vamos a indicar. Que vamos a. Vamos a escribir. En realidad. Vamos a. Vamos a. Una prioridad. Por así decirlo. De local. Uno. Cierto. Y vamos a decir. Que ese local uno. Va a hacer un error. Y que eso. Lo que me va a imprimir. Es. Prueba. Error. Listo. Ya ha generado mi log. Vamos a verificar. Que efectivamente. Lo tengamos. Cat. My log. Punto. Log. Tenemos que. Ahí. Vemos que efectivamente. Tenemos el log general. Y se prueba error. Pero si consultamos. El error. También lo tenemos allí. Bien. Pero si consultamos. El info. Un info. También me lo generó. Vamos a ver. Que tenemos. Que error. Tenemos acá. Ah. Eh. Que el error. Fue mío. Local. Uno. E. Error. Prueba. Error. Tico. Si es info. No recuerdo. En un segundo. Ya verificamos. El nivel de prioridad es. Info. Si. Está bien. también. Comando que. Escribir. Logger. Prioridad. Local. Uno. Punto. Error. Prueba. Error. Vamos a. vamos a verificar nuevamente el mylog.log donde tenemos el de información vamos a ver el error ahí solamente me escribe el de error ya estoy entendiendo, que pena con ustedes el nivel de mencionarles esto, efectivamente listo, vamos a ver acá acá tenemos unos distintos niveles de severidad encontramos que el info lo tenemos en el nivel 6 el info contiene toda esta información de acá para arriba el notice contiene toda esta información de acá para arriba bueno el info desde acá el notice todo va a estar para acá arriba el warning todo va a estar para acá arriba el error tiene toda esa para acá arriba se me olvidó mencionarlo listo, por eso encontramos que efectivamente dentro de info me generó los de error pero al mismo tiempo el de error solamente mantiene los de error efectivamente ¿si ven? solamente mantuve en 1 ¿por qué ese tiene más acá? ¿y por qué ese tiene menos acá? ¿por qué? porque yo lo otro lo generé con prioridad info o con severidad info como se dan cuenta acá ¿listo? bueno efectivamente ya tenemos que y vemos que si vamos a consultar mylog mylog.log tenemos los 4 logs que generamos ¿cierto? mylog error solamente tenemos 1 que fue el que indicamos que era 1 no más y el info pues continuamos también los errores si lo colocamos de bug pues me da más información bueno vamos a continuar a continuación con el rotate ¿qué pena la redundancia? se me fue error de humano vamos a continuar ya no va a seguir continuar continuando vamos a continuar ahorita con el tema los log rotate vamos a ver una cosa acá vamos a ver esos archivos vemos que el mylog info pues contiene mucha información casi igual o la misma información contiene el mylog pero el error tiene muy poquita información automáticamente me genera unas los que era con unos permisos que es los que están dentro de rsyslog demo dentro de la configuración de rsyslog pero a mi en este momento lo que me interesa es disminuir el tamaño digamos que me interesa que si superan el 1k automáticamente me genere un nuevo archivo de log o sea y que me lo copie o sea y que me lo comprima y me cree el otro archivo log vamos a ver vamos a ingresar al archivo de configuración vamos a crear un archivo de configuración normalmente siempre copio uno log rotate.d voy a copiar el de apt quizá llamar etc log rotate.d ese se llama mylog ahora modificamos dicho directorio mylog y vamos a hacer acá podemos colocar los tres logs el de error el de info y el de mylog vamos a colocar solamente el de mylog podemos colocar genéricos o sea esto carácteres especiales como comodines como el asterisco pero yo en este momento me quiero enfocar o sea quiero hacer lo más específico posible le digo que es myloglog le digo que se va a rotar solamente tres veces o sea que me va a mantener tres logs no hace en realidad de forma mensual sino va a ser de forma de tamaño le voy a decirle que va a un K cada vez que ocupe un K por favor rótemelo lo va a comprimir y bueno notify ok etc le damos así listo vamos a llenar el log mylog de pura información vamos a hacer un logger vamos a hacer logger 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 vamos a llenar hasta que me ocupe una una un K vamos a verificar si ya está con el K K K K K K K K ya lo tenemos con 1,2 K ahora vamos a hacer la rotación de log de forma forzada log rotate guion f acá colocamos el archivo de configuración de log log rotate punto conf ah no punto de mylog uy pero antes de antes de ejecutar este comando tengo que modificar esto porque no le indique que me creara el archivo de configuración vamos a hacerlo acá rotate 3 si c uno acá le decimos que por favor me cree create ahora si listo como les mencionaba esto lo hace de forma esto diaria ahí terminamos el chrome job donde está esto listo ya lo he generado o sea ya he ejecutado de forma manual mi log vamos a ver que no está acá se llama mylog vamos a ver si efectivamente se llama mylog service log rotate no hay log error no hay log no hay log no hay log no está así entonces ahora si me lo force mylog for un error skipping el archivo log no existe tan raro mylog.log ahí está y este me está robando un error de que no existe tengo un error, que pena con ustedes efectivamente es error de humano, mando de máquina miren la ruta obviamente nunca me lo va a crear ahora si listo la dejé en mayúscula listo, ahora si listo y efectivamente acá tenemos que me generó un mylog1 porque superó el tamaño de un k pero también se nos está presentando un pequeño problema que no se me generó el otro archivo, vamos a ver otra vez esto es acá esto es de mission.ok si está mission.ok le damos acá create listo vamos a volverlo a hacer esto mylog vamos a borrar el mylog directamente mylog.log service 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 porque tengo que reiniciar el servicio para que él automáticamente termine el archivo mylog donde está acá que ustedes acaban de ver acá ahora vamos a regresar otra vez los logs vamos a generar los logs de forma manual lo importante es que supera el tamaño de un k efectivamente ahí superó ahora si nuevamente hacer el log rotate y acá vemos que efectivamente vamos a ver el tamaño ahorita vamos a ver que ya no pesa una k sino que en realidad pesa 97 bytes y me generó el otro archivo de forma automática listo para que el sistema lo siga y lo siga escribiendo listo ahí hemos generado nuestro log que hemos configurado el log rotate recordemos que nosotros lo podemos hacer con todos los tipos de logs podemos hacerlo con todos los archivos podemos hacerlo con el archivo message que el message contiene toda la información del sistema absolutamente toda entonces vamos a ver que efectivamente el message donde está el message acá contiene también información de lo que yo escribí acá porque según las reglas del rsyslog.conf dentro de ese archivo message se encuentran todas las informaciones todo lo que sea info todo lo que sea noticia todo lo que sea warning todo lo que sea todo esto él automáticamente me los ha guardado dentro del archivo message listo vamos a ver que efectivamente dentro del archivo message encontramos lo que yo escribí ahorita uy pero tengo mucha información ah listo ya vemos que está la de prueba info prueba info prueba info porque él es autorizado para manejar todos ese archivo tiene esa autorizado para manejar todas las informaciones del sistema así que es el archivo que más va a crecer vamos a ver si encontramos el log rotate de esto tenemos el rsyslog y ahí tenemos message message ahí tenemos el de message la configuración de message creo que me faltó un guión un slash quiero que sacas cat es un directory un típico ver porque pronto cdrsyslog a ver si encontramos por acá el de rm6 syslog vamos a ver acá tenemos el de syslog vemos que todos los archivos email todo esto tiene un rotate de 4 semanalmente que me lo comprime etc y hace un un comando como les estaba indicando de ustedes y listo ya hemos terminado con nuestro log ya hemos visto pero nos falta en realidad en donde se guarda las tareas programadas del log rotate para que se ejecute de forma automática eso se encuentra normalmente dentro de chrome daily y acá está el archivo de configuración del log rotate y acá vemos lo que hace de forma diaria este archivo ejecuta esto teniendo en cuenta este archivo de configuración y si vemos el chrome tab que ya como hemos visto las tareas planificadas chrome tab vemos que acá tenemos un archivo que se forma una línea que ejecuta de forma diaria listo bueno no es más espero que les haya sido de su agrado este capítulo y hayan entendido recuerden que encuentran con nuestro apoyo en nuestras redes sociales tanto en facebook twitter o youtube recuerden que mi nombre es frenar beysanabria la manera que nos apoyan o me apoyan para seguir haciendo estos video cursos o estos video tutoriales se han sido de su agrado es compartiéndolo con sus amigos es dándole me gusta es esto arrendizando los comentarios es dando como quien dice manito arriba ya que ese es el pago que yo recibo por parte de ustedes listo no desciendo más los espero en la próxima en el próximo capítulo nuevamente me despido que pasen un muy buen día hasta pronto